Música Continuamos en Cuentas Claras y seguimos hablando sobre presupuestos pero ahora en el nivel municipal. El pasado 8 de octubre se lanzó la plataforma en la web Presupuestos Municipales Abiertos para que la ciudadanía pueda conocer y además participar en el debate sobre los presupuestos de sus municipios. Una iniciativa del Programa de Gobernabilidad Local de la AID de Estados Unidos implementado por Global Communities con el apoyo de WEWE, una empresa desarrolladora de soluciones informáticas que cuenta además con la participación de otras instituciones como la Red de Desarrollo Local. Nos acompaña Maribel Fonseca, desarrolladora de WEWE y Roberto Sosa, director adjunto de Global Community. Buenas noches Maribel, Roberto, gracias por estar con nosotros. Este portal en este momento lo que muestra es la información oficial tomada del Ministerio de Hacienda sobre los presupuestos incluyendo la ejecución, incluyendo el del 2015 que está en ejecución del 2010 al 2015. ¿Qué puede ganar la ciudadanía accediendo a esta información? Bueno, es importante que ahorita estamos en el periodo de consulta presupuestaria y aunque no se va a ver todavía el presupuesto de este año, eso va a ser objeto del próximo año, pero los periodos anteriores se puede aprender de cómo se distribuye los ingresos, los egresos. El ciudadano puede acceder a cómo está el comportamiento de los recursos locales. Entonces, la intención del sitio es hacer accesible al ciudadano común el tema del presupuesto. Normalmente, digamos, esto ya está en un sitio oficial que es el Trans Money, pero técnicamente es difícil. La aspiración de este sitio es facilitar, hacer más amigable la información. Sobre todo ahorita promoviendo que es el periodo de la consulta y llamar la atención a la población de que es un momento para influir en los recursos locales. Para información de los televidentes, la dirección de este portal es www.nipresupuestomunicipal.org. ¿Qué tan fácil resulta para un mortal, para un cristiano, navegar en el presupuesto de su municipio? Alguien que nos está viendo en la televisión y ahorita entra, mi presupuesto municipal, ORG, en Managua, en Chinandega, en Matagalpa, en Granada. Realmente, se ha tratado de hacer la plataforma en estos momentos de la manera más amigable. Entonces, en la portada, por ejemplo, lo que encontramos es un consolidado de todos los municipios y posteriormente hay un mapa en el que cada persona puede entrar al municipio que le interesa. Y ahí puede ver la información anual o el periodo que le interesa, tanto sus ingresos, sus gastos, como su plan de inversión. Esto lo lanzaron ustedes el 8 de octubre, es decir que están todavía en un proceso de implantación. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuántas personas están visitando este sitio? ¿Qué tipo de información es la que están buscando? En estos momentos se han aproximado entre 300 y 400 visitantes diarios a la plataforma. Y la mayoría de ellos... ¿Pueden determinar de qué municipios provienen? En estos momentos no tenemos la base para entrar a cada municipio o cuántas visitas recibe cada municipio, pero estamos en esa etapa de implementación. Y por otra parte, a lo que más accede la gente es a la parte de cuántos ingresos y cuál es el plan de inversión de esto. ¿Qué nivel de desagregación tienen los proyectos de inversión que aparecen en el presupuesto? Es decir, si alguien quiere conocer un plan de inversión, digamos, del año 2013 para ver qué fue lo que pasó, si se ejecutó, en qué etapa quedó, qué nivel de desagregación tienen. Ok, en este caso lo que se hace es, se tienen todos los proyectos que se iniciaron en el año y los que se cerraron, pero no hay un nivel de desagregación respecto a la información del proyecto en sí. Depende de la ficha, la ficha que administra el Ministerio de Hacienda. Pero sí hay información respecto a qué clasificación corresponde, por ejemplo, los proyectos que se ejecutan sobre medio ambiente, sobre salud, vivienda, para cada uno de los municipios. Carlos Fernando, precisamente ese es uno de las bondades del sitio, porque si vos ves en el Ministerio de Hacienda es una lista que no podés clasificar y con ese sitio se clasifican según categoría, educación, salud y otras categorías medio ambiente, etc. Pero además se categoriza por el tipo de gasto que hace la municipalidad, porque puede ser gasto corriente, puede ser gasto de inversión, y en este caso pues es ayudar a que el ciudadano pueda ordenarse. Y es para todos los 153 municipios. Y una cosa que facilita es que hay un mapa donde puede ubicar, si quiero ir a Matagalpa y quiero ir a San Dionisio, puedo teclear y directamente me saca la información del municipio. Eso es hacerlo más amigable. Sin embargo, todavía hay cosas que vamos a perfeccionar. De hecho, existe un grupo promotor, ¿verdad?, como que vos mencionaste, donde está la red local, donde está el IEP, donde está el grupo del NDI, del Instituto Nacional Demócrata, y queremos sumar más porque también está la comunidad de software libre que le interesa desarrollar técnicamente, porque la aspiración es que, digamos, cualquier ciudadano, cuando tenga un teléfono que accesa a internet, pueda revisar cuál es el estado de la inversión en mi municipio, en mi comunidad, y poder entonces tener una visión crítica y una forma también de colaborar con el gobierno local. Porque a veces, digamos, hay buena voluntad de invertir y a veces resulta que ponen un proyecto de calle y dice que se está ejecutando y resulta que no se está ejecutando. Este tipo de proyectos supongo que se ha ejecutado en otros países. ¿Qué experiencias hay en materia de que pueda haber una verdadera interacción entre los ciudadanos y los presupuestos municipales en los procesos de discusión? Porque ahorita estamos en una etapa que entiendo que todo es prácticamente a posteriori. Es decir, ahorita debería estarse discutiendo los presupuestos 2016, pero esa información no está ahí. ¿Alguna alcaldía está abierta a este programa y decir, yo pongo aquí mi proyecto de presupuesto para que los ciudadanos puedan venir a verlo, a discutir y a participar? Esa sería una aspiración que queremos provocar. Esto es una propuesta de sociedad civil para ayudar a los gobiernos municipales a mejorar su desempeño. Pero en este caso está basada solo en la información de Transmuni, que efectivamente es posterior, o sea, una vez que se ejecuta. Sin embargo, aspiramos que un gobierno municipal interesado en la consulta presupuestaria podría poner su información de ahorita, de este momento, y poder usar el sitio para la consulta misma. Sin embargo, no es el caso ahorita. En general, digamos, no existe la práctica de estar pendiente del presupuesto de mi municipio. Esto es precisamente una motivación a que precisamente el nombre del sitio, mi presupuesto municipal, nos apropiemos del presupuesto y seamos críticos y colaboradores con la experiencia. ¿Hay alguna manera de conocer quiénes son los usuarios en el sentido de si se trata de concejales del mismo municipio? ¿Tienen que registrarse? ¿Tienen que identificarse? ¿Interactúan con alguien? ¿Le pueden hacer alguna consulta a alguien? ¿Cómo se administra este portal? En ese sentido, no. En esta etapa del proyecto se decidió no entrar a la etapa de recibir comentarios o retroalimentación, porque estamos formando, como decía Roberto, esa red que pueda dar respuesta a estos comentarios que la gente haga. Porque de nada sirve de que nos abramos a comentarios si no va a haber nadie que dé retroalimentación a estos. Entonces, esto está planeado para la siguiente etapa del proyecto, una vez que formemos una red más grande que ya hay socios, digamos, en el proyecto. La idea de lo interactivo es precisamente una aspiración de lo amigable, porque si un ciudadano dice, bueno, yo propuse en la consulta presupuestaria que mejoráramos la escuela y se aprobó, sin embargo no sucedió, alguien tiene que responder. Y lo ideal sería que haya una comunicación con su municipalidad y que pueda el sitio ser usado por el Consejo Municipal para dar respuesta al ciudadano. Ahora, uno de los objetivos de este proyecto de presupuestos municipales abiertos es promover la transparencia en el sentido de acceso a información. Pero vamos, ¿se pueden construir indicadores de transparencia a partir de esto o de la interacción de la gente que mañana me permita a mí saber o conocer si en el municipio, por decir algo de León, existen mayores niveles de transparencia en la interacción de la gente con el presupuesto que otros municipios? Por supuesto. De hecho, digamos, el registro de la ejecución presupuestaria, es decir, tienen proyectos que dicen, este proyecto cuesta 600 mil Córdoba y dice que esto se ejecutó en tanto por ciento. Eso le permite a la población, bueno, decir, y darle seguimiento a ese proyecto. Porque muchas veces pasa, como te decía en el ejemplo anterior, que se asume que hay un proyecto aprobado y luego no se ejecuta o se ejecutan con menos recursos. La idea es que la población puede incluso auditar esto y efectivamente contribuir a la transparencia. La aspiración es que los recursos públicos tienen que ser controlados por la población. En el mejor sentido de la palabra, porque, digamos, es para ayudar a que el gobierno local cumpla su papel, el papel de ejecutar proyectos de desarrollo de su municipio. Entonces, en ese sentido, sí contribuye, da información, le permite el seguimiento. Incluso la aspiración es que pudiéramos microlocalizar cada proyecto. Es decir, si va a decir una carretera de 10 kilómetros, bueno, ¿dónde está esa carretera? Esa es una aspiración, Carlos Fernando. Ahorita te metes a decir que no lo voy a contar. Te preguntaba antes si esta experiencia, porque, bueno, supongo que Global Communities ha trabajado en otros países y existe esa experiencia ya validada de microlocalización de la información y de la participación de la gente con los proyectos. Creo no estar equivocado que es la primera experiencia que abarca todo un país. Sin embargo, en otros países hay experiencias a nivel de municipios específicos. Hay municipios en Argentina, por ejemplo, que llevan un seguimiento excelente, pero es un municipio de Argentina, o un municipio de Costa Rica, o un municipio de El Salvador. Pero a nivel nacional, creo, puedo equivocarme y lo lanzo como provocación, es una primera experiencia. Las asociaciones de municipios, existe, por ejemplo, a Munique, no sé qué otras existen, ¿están interesadas en estos proyectos? ¿Participan en él? Los hemos invitado, pero todavía, como te digo, es una provocación lo que hicimos el 8 de octubre, con la idea de ir sumando más gente para que aprovechemos esta tecnología, aprovechemos esa posibilidad que da el Internet, para que podamos hacer un diálogo más informado entre ciudadanos y autoridades. Gracias, Roberto Sosa, director adjunto de Global Communities, Maribel Fonseca, desarrolladora de Huehué. Nuevamente los dejamos con la dirección de esta plataforma, www.nipresupuestomunicipal.org. Gracias, Roberto Sosa, director adjunto de Galatas.